1 105 Acomodo ese 1 Ya va, ya, yo te lo voy a dar, toma Ya va, que no se ve, dale, Luis, apúrate Coño Pero serio, ¿usted no lo entiende? Sí Toma, va ¿Estoy grabando, no, guerra? Sí, bajé el tren Ok 105 Ok, ponle esa, ponle esa Ponte en la espalda ahí 105 Luis, Luis, voltea los camas a mí El número 105 105 105 Ok Dale Ahí la apuesta Dale Dale Tipeado, tipeado Tipeado, tipeado Tipeado, tipeado 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 Se ve, Omar Se ve bajo el agua ahí, pero Sí, vale Se ve Ahí se ve clarito Perfectamente, don Revienta, revienta, ¿tú se ve? Sí, vale Sí, vale Se ve, chico Claro Cerra Equipo, equipo Confía en mí, equipo Cuando yo le digo reviente, reviente Claro, vale Ok Ok, ahora sí se vio Córtalo Lindo, ¿viste? El Dios Ahí va, ahí va el animal Ok Goodbye Goodbye